Y ahora, desde algún lugar lejano de la galaxia, cumpliendo la misión de explorar nuevos mundos, veamos al Capitán Mox y al Sargento Wilfie, protagonistas de Aventuras Espaciales. En el capítulo de hoy, Wilfie y Mox nos muestran lo cierto del viejo refrán, no te quemes la boca por comer pronto la sopa. Capitán. Dígame, Sargento. Quería pedirle disculpas por el error del otro día. ¿A cuál de los errores se refiere? Ese, cuando lo transporté a un lugar que usted no quería. Ah, sí, sí recuerdo. Ya, olvídese. Ah, entonces me perdona. Sí, sí, ya, olvídelo. ¿Qué cosa? Lo que me estaba diciendo. ¿Y qué le estaba diciendo? Ay, Sargento, no comience. Bueno, jefe. Lo que pasa es que no sé cómo decirle. Hable sin vergüenza. Ya ve, Capi, ya se molestó. No, hombre, me refiero a que hable sin tener vergüenza. Ah, ya. Capitán, lo que quiere en realidad es recordarle que ahora es mi turno de salir de vacaciones. Ah, sí, es verdad. Ah, y también es mi turno de darle una lección al Sargento. ¿Y cuándo desea partir? De ser posible ahora mismo. No hay problema. Yo mismo lo teletransportaré a ese famoso planeta de playas hermosas y bellas. ¿Recuerda? No sabe que lo voy a mandar unos cuantos cientos de kilómetros más lejos. ¡Claro que me acuerdo, jefe! ¡Qué bueno! Entonces voy a prepararme para el viaje. No, 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 no se preocupe, Sargento. A ese lugar no hay que llevar absolutamente nada. Ni siquiera una brújula porque el camino a la playa es muy facilito de encontrar. ¿Estás seguro? Por supuesto. Cualquiera, aunque un torpe como usted, digo, vamos, no perdamos más el tiempo y deseprisa. Ah, qué buena gente es usted, Capi. La verdad me apena tener que dejarlo por unos días con todo el trabajo. No se preocupe y disfrute de sus vacaciones. Ok, hasta luego, jefe, y a ver si le mando fruta. Dudo que el Sargento Wilfie logre encontrar el camino a las playas bonitas. En estos momentos debe estar aburrido y con frío entre rocas y cráteres. Por eso siempre digo, el Capitán Mox es muy buena gente. ¡Salud por él! ¿Se harán cortos los días de vacaciones para el Sargento Wilfie? ¿Podrá solo el Capitán Mox manejar la nave X-23? Estas y otras interrogantes serán resueltas aquí en... ¡Aventuras espaciales!